Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito un virus, ya, urgente. Os vais a dar cuenta de lo fácil que es llegar a la final de Agario Battle Royale sin ningún tipo de problema, si te sabes el mejor secreto de Agario Battle Royale, tal cual, y lo vais a ver en este vídeo. ¡Arriba a la izquierda, por favor! ¡Oh! En cuenca, me ha dejado en cuenca, ¿eh? Me ha dejado, perdió la mano el señor, eso sí, con un virus al lado. Dime que llego a 80, no llego, pero llegaré en breves, así que yo me divido ya, perfecto. Tenemos que llegar a 300 y pico, y estar cerca a una marrón. Con eso, somos felices. Hay que buscar el virus. A los 300 llegamos ahora. Mira, aquí está. Ojo, Luca. Fuck you, man. Me he ido a quitar la que no quería que me quitara. Pero bueno, igualmente creo que vamos a poder petar, ¿eh? Tú eres el que la ha dado en la partida de antes absolutamente todo, ¿verdad? ¡Hombre, ya! Mirad lo que he visto abajo, tío. Se acaba de cebar ayuno. La mosca. ¡Ah, qué buena, tío! 120, dime que no me restas todavía. Tenemos que empezar a petar. Tenemos que empezar a petar ya. Bien. Mientras no petes, mientras estás súper dividido con otra verde, puedes comerte las verdes que quieras. Sin que te resten puntos. Ahí está el Trucovich. Queda 11. De hecho, yo creo que me va a juntar entero. Ahí está. Toma. ¿Y a seguir comiendo verdes? De momento está. Sigo sumando puntos. Eso está genial. Llevo 1800 ahora mismo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, Pom. ¿Qué tal? Como he ido creciendo, ¿eh? ¡Oh, por favor! ¡Hala, chico! Álvaro, de verdad. O sea, pero porque la gente hace tiene en mi contra siempre. ¡Ole, tu ahí! Claro que sí, Alvarito. Muy buena. Muy bien jugado, ¿eh? Madre mía, tío. Esta es que me lo planteo, ¿sabes? Esta es que me lo planteo. Venga, hay que aguantar, ¿eh? Estamos en zona. Ojalá me cierre por aquí. Vale. Se puede ganar. Se puede ganar todavía. La cámara está verde. Creo que me da tiempo. Me tengo que juntar en 7 segundos. Me empiezo a juntar las pequeñas. Buena noticia. Buena noticia, pero no la mejor del todas. No. Bien, perfecto. Me junto a otra bastante grande. Y me junto a la última. Y sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sí, 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 sí. Y muere ya. Vamos. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, joder! ¡Vamos! ¡Victoria magistral! Queda que un fringui. Que, que vamos. O sea, a ver. Vamos a darnos allí puntas. ¡Huey! ¡Vamos! ¡Suelo todo el mundo! ¡Victoria! 5.206 de pico. O más. Ni lo sé. ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! Vamos a por la segunda seguida. Tengo enrapetado, tío. El último vídeo fue el mayor secreto de Agar. Lo único que hacían era restarme puntos. Yo no entendía cómo funcionaba el tema de los virus. Y perdía infinidad de partidas por equipos. Hoy. Ya la primera partida la hemos perdido por un equipo. La segunda ya me han intentado hacer la, la trapiña del equipo. Y la tercera la vamos a ganar como que me llamo. Mira dónde hay dos virus, tío. Mira dónde hay dos virus. En medio, arriba. 21 jugadores. 22 jugadores. 5 segundos. Tengo que aparecer aquí. Justo aquí. Justo ahí. Por favor. Uf. Estoy cerca, eh. Estoy muy cerca. Hay que jugársela. Y el otro a la izquierda, ¿no? Y lo tengo. Vamos. Puntazos a muerte. Hola. Vale, me encanta. Y vamos a petar ya. Vamos a petar ya. Vamos a meter eso. Nos dará lo necesario para explotar. 150. Y a ver qué es lo que pasa. 19 tíos por delante. Bueno, la gracia será encontrar verdes. Aquí tenemos unas cuantas. Tenemos 303. Podemos hacerla. Si le quito su virus se le acabó el chanchullo. Y tiene que estar por aquí. Ahí está. Sí, sí. Se lo voy a quitar. 335. 338. Explosión. Me viene. Vale. Nosotros a huir. Bueno, me viene. Pero en el momento que se empieza a juntar va a ser imposible que haga algo. Vamos. Qué bonita. Y a petar. Y a comer a muerte. Hola. Buena. Muy buena esa. Marte. Que era de lo más grande. Seguro. Volado. 1500 puntos. Ahora mismo las tres verdes. Sería. Agüita de mayo, macho. Tres marrones que tengo. Va a esperar a juntarme del todo. Del tirón. No quiero problemas. 3. 2. 1. Y a juntarse. Venga, vete, bro. Vete que tengo que petar. Vete que tengo que petar. Venga, vete que tengo que petar. Me voy a detrás de él. Nos vamos a tener que conformar con esto. Son bastantes puntos. Tengo 1600. Soy infinitamente más grande que cualquiera, ¿no? Hay un azul bastante grande. Sí. ¿Qué onda? ¿Pero qué haces? Un tu... Madre. Tira, toma el por culo. Tira, toma el por culo. ¡Oh! Estoy perdiendo muchísimos puntos. Es que me tiene que petar a Albania, hijo de la gran puta, tío. Como no para de arrestarme, esto es una locura, tío. Vamos, Dios mío, tío. Dios, que sufrimiento Que momento más apretón de culos Estoy convencido compañeros Que si a un juego o otra podría ser capaz de ganarla Y cuidado, que ganar de 4 3 Para la última amigos 31 jugadores 4, 3, 2 1, son pelotas gordas Sobrevive Vamos a intentarlo, me encantaría un virus La verdad, es que empezar con un virus tío Te quita mucha tontería Vale Y ahora si que toca dividirse Tenemos puntos suficientes, no vamos mal Estamos en la esquina encerrados, también os lo digo Cosa que a mi no me hace para nada feliz Vale, volvemos a la verde y sorpresa Venga Ojo, Sieg no nos ve Bueno, pues la verdad que estar cerca de Sieg Puede ser gracioso, ¿verdad? Pues es gracioso Porque al fin y al cabo yo tengo que esperar a petar Pero el que tiene que hacer El que tiene que hacer Vale Vale, perfecto Me voy 198 Podemos petar, eh Podemos petar Nos hemos volado al primero Aquí la primera verde Susto Se viene No sé si podría cebarme una Ole Me habrán penalizado Supongo, ¿no? De momento no me puedo separar O sea No debería tener problemas para comer los puntos cerrados Vale, buena Venga Nos juntamos Ay, mi niño Que igual se te lía Buah Vamos Vamos Alguna que se junte por aquí Hombre, está muy jodido, ¿no? Ay, qué bien Qué bien Qué bien Qué apurada al final Vamos a ello Mil puntos Vamos un pelín más apuros que en todas Pero podemos pelear por la final Sin ningún tipo de duda Me está restando puntos muy rápido en esa No entiendo tampoco el por qué No, no quiero team, ¿no? La verdad es que no Esto 620 Es que casi no renta, tío Rosa melano Uy, rosita Uy, rosita Rosa melano es muy grande Va a petar Va a petar Va a petar Me encanta, tío Me encanta porque me voy a la zona Ojo Ojo Cuidado El despropósito Que estamos haciendo aquí Vale Otra vez Otra vez La misma historia, tío Otra vez a la final Otra vez a la final ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué vídeo! Todas y cada una de las partidas Menos una Que me han hecho team Victoria Cuatro O tres En una No lo sé Esto se merece un me gusta Como os digo El secreto de Agarillo Descubierto Abierto para vosotros Nos vemos Mil besos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Vámito ¡Suscríbete!